¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Miren, a veces escucho a los reporteros como este de SDP Noticias. El presidente diez minutos antes acaba de informar que la refinería de Dos Bocas va a empezar el 2 de junio y ya este periodista ya le está reclamando. ¿A quién le va a reclamar si no se termina en el 2022? ¿Qué consecuencias va a haber y cómo se le va a hacer? Señores, ¿por qué no le preguntaron así a los expresidentes? ¿Por qué no los trataron así? Miren, yo no es que defienda al presidente, de verdad, porque él no necesita que la gente lo defienda. Él se defiende solo. Pero sí molesta que los periodistas en su momento no dijeron nada. Todos le aplaudían a los expresidentes porque les daba su billetito, les daba su dinero, su chayotito. Cada mes les iba dando, los maiceaba, les iba dando su maicito. Punto. Pero, miren cómo este periodista todavía ni empieza la refinería y ya quiere saber las consecuencias que va a haber en dado caso de que no se termine en el 2022. Miren, ¿por qué no le preguntaron a Calderón? Calderón prometió en Hidalgo una refinería. No terminó ni la barda siquiera. No la terminó y mucha gente no sabe de eso. Hay que informarse. Una barda que costó arriba de 600 millones y ni siquiera la terminó. Hay fotografías de eso en Hidalgo. Pero, en fin, pónganle atención. Ahí se los dejo. Bueno, presidente. Alberto Rodríguez de PNoticias. ¿No tiene miedo de que las calificadoras bajen la nota crediticia de Petróleo Mexicanos con un proyecto tan audaz, tan aventurado? Eso por un lado. Y, por otro lado, cuando se encarga a una empresa privada, cuando se licita un proyecto de alta naturaleza, bueno, existen repercusiones legales en caso de que no se cumpla en tiempo y forma. Aquí, ¿quién va a tener esa responsabilidad legal? No hay ninguna responsabilidad. Está establecido. No, me refiero a qué tal que la refinería queda en 2023. ¿A quién se le va a poder reclamar? Pues, a nosotros. O sea, imagínense. ¿Y habrá consecuencias legales? Sí, desde luego. O sea, aceptamos el desafío. ¿Y sobre la nota crediticia? Pues, es muy buena información, muy buena noticia. Es decir, que se van a ejercer 50 mil millones en la refinería este año, se van a dar contratos por 50 mil millones de pesos, que además ellos tienen información, y aprovecho para decirlo, y ojalá y ustedes lo puedan constatar, ya empezó la recuperación de la producción en Pemex, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo manipulan? Primero, subrayando, de que se cae la producción, como si los responsables fuésemos nosotros de la caída en la producción. ¿Quiénes son los responsables? Pues, ellos, los tecnócratas corruptos, los que engañaron diciendo que con la reforma energética iba a llegar a la inversión extranjera y que para estos días íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, pero está, hasta en los considerandos de las leyes que se aprobaron, estos datos, estos informes apoyados por organismos financieros internacionales, por calificadoras, por calificadoras y resultó un rotundo fracaso y nos dejan una producción de un millón 650 mil barriles, casi la mitad de lo que ellos decían se iba a tener gracias a la reforma energética y todavía nos echan la culpa. Bueno, nos echan la culpa de la deuda, nosotros nos hemos solicitado deuda para Pemex en el tiempo que llevamos y nos culpan de la deuda, no de manera directa, porque sería el colmo, decir, Pemex tiene una deuda o se endeudó en 100 mil, 107 mil millones de dólares. Pero ¿cómo se endeudó? ¿En qué gobierno se endeudó? Ahí está la información. Pero manipulan diciendo Pemex, los he escuchado, los he leído, a los mismos que defendían la reforma energética, que aplaudían la política petrolera. Ahora decir, Pemex es de las empresas petroleras, no, no es de las empresas petroleras, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Lo que yo decía desde hace años que estaban destruyendo a Pemex, pero ahora ellos. Entonces, por lo mismo, no tiene Pemex viabilidad, no va Pemex a salir adelante. Y les aceptamos el desafío y les decimos, vamos a sacar a Pemex adelante. Hasta ahí la dejamos, hasta ahí la dejamos. Miren, hay que informarse acerca de lo de Calderón. Ahorita que anda buscando un partido nuevo, hay que informarse primero, señores. Y él tiene razón, el presidente. Él no necesita que la gente lo defienda. Él solo se puede defender con sus hechos, y punto. Yo no estoy para defenderlo, ni para criticarlo de más, señores. Cuando se equivoque, se va a decir. Pero él tiene la razón cuando dice que los mismos que escriben en columnas se le van a la yugular. Cuando ellos aplaudieron como focas la reforma energética. ¿Por qué? Porque les daban su dinerito, sus millones, punto. Estamos esperando la final, la lista final más bien, de aquellos más chayoteros. Ya hay varias listas. Pero que venga del presidente va a ser un mega madrazo para ellos. ¿Quién es SDP Noticias? SDP Noticias es el dueño Federico Arreola. ¿Quién es Federico Arreola? Está asociado con Televisa, del portal SDP Noticias, 50 y 50. 50 Televisa, 50 SDP. Ya nos vamos dando cuenta quiénes son. Y están ahí para estar jode y jode y jode. Nunca dijeron nada con los expresidentes pasados. Pero el presidente López Obrador es una consigna día tras día. Estar tirándole, pegándole. En fin, saludos compas. Gracias, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Gracias por el like y gracias por suscribirse. Hasta pronto.